Y lo que él considera que es una justicia, vamos, básicamente yo controlo, yo hago lo que quiero con los vocales del Poder Judicial y así voy ascendiendo a los jueces que quiero. Pedro Sánchez. Sentémonos y renovemos órganos constitucionales en beneficio de nuestra Constitución, en beneficio de nuestra democracia, en beneficio de la ciudadanía que está aquí representada. Vamos a parar el reloj de esa reforma del Consejo General del Poder Judicial a la espera de que ustedes se sienten y después de dos largos años se avengan a desbloquear la renovación del gobierno de los jueces. Es que es de un eufemístico él, a desbloquear la renovación, vamos, a que yo pueda decidir quién sube y quién baja. Respuesta de Cuca Gamarra por parte del Partido Popular. Pedro Sánchez lo que está es acorralado por la presión de Europa ante ese ataque al Estado de Derecho y a la división de poderes que quería llevar a cabo y que puede seguir queriendo llevar a cabo. A partir de ahí, las condiciones del Partido Popular, nosotros somos serios y muy predecibles, siguen siendo exactamente las mismas. Ha dicho que para el reloj, lo que tiene que hacer es renunciar y retirar esa reforma, que es una cuestión también muy distinta. Y de Macarena Olona por parte de Vox. El asalto al Poder Judicial ya se ha consumado, que ya se ha producido el reparto de sillas políticas en el Consejo General del Poder Judicial, que estamos viviendo una escenificación y que falta el anuncio. Están vistiendo el santo, ya han llegado al acuerdo. ¿En qué situación estamos? Víctor, Mario, el que queráis. No, le voy a dejar a Vox que empiece hoy. Víctor, yo creo que Mario antes lo ha expuesto, ha dicho...